En este inicio de año y ante un cambio de gobierno resultaba fundamental discutir, analizar los principales desafíos económicos que tiene nuestro país en materia económica y qué tanto las políticas públicas instrumentadas por la administración entrante van a enfrentar estos desafíos. Nuestro país no está creciendo a las tasas que requiere un país con una población creciente y enormes desafíos sociales, de infraestructura, de servicios básicos. Bueno, el motor del crecimiento es sin duda la inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento económico, no hay generación de empleos. Y la inversión es pública y es privada. Tradicionalmente se ha dicho que debemos llegar al 25% del PIB como inversión total, público y privada. De esa inversión, el 20% inversión privada y el 5% inversión pública. La inversión pública se requiere para mantener el crecimiento de la economía, para que la economía tenga los espacios para crecer, para que la población tenga donde atenderse en los servicios. Estamos hablando de carreteras, puertos, aeropuertos, salud, universidades, educación en general. Y en nuestro país, desafortunadamente, el porcentaje de inversión pública respecto del PIB se ha venido reduciendo en los últimos años y si no hacemos algo, ese porcentaje va a seguir bajando. Para que tengan una idea, en México, estamos invirtiendo en inversión pública alrededor del 3% del PIB, mientras los países con los que competimos, particularmente los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, en promedio están invirtiendo 7%. Es decir, más del doble de lo que estamos invirtiendo nosotros. Hay temas que tradicionalmente no están en el debate público y son fundamentales para explicar los desafíos que tiene nuestro país en materia económica y en materia social. Y son los desafíos demográficos. Además, la economía es difícil de predecir, la demografía no. Las proyecciones de población se acaban de presentar para México a finales del 2018 y ahí presentan dos desafíos principalmente. Uno que tiene que ver con el proceso de envejecimiento de nuestro país. Estamos en plena transición demográfica y en una transición demográfica que ha sido mucho más rápida que en otros países. A los países desarrollados, a Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos y a Canadá, les tomó más tiempo llegar a su proceso de envejecimiento. Tuvieron más tiempo, por tanto, para prepararse para ese proceso. En el caso de México, tenemos un tiempo mucho más corto. El proceso de envejecimiento en nuestro país va a ser mucho más rápido. Tenemos poco tiempo y tenemos un enorme desafío para prepararnos para una población mucho más envejecida. Y el otro gran desafío que comentábamos con los egresados del IPADE era precisamente el proceso de urbanización. Nos estamos concentrando demasiado en muy pocas ciudades y si se sigue esa tendencia, las demandas por servicios, por vivienda, las demandas de movilización, las demandas de infraestructura de transportes van a ser muchas y quizás no vayamos a tener los recursos fiscales suficientes para enfrentarlos. ¡Gracias! 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 Gracias.